Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Chicos, hoy empezamos un nuevo mes. Hoy empezamos el mes de septiembre, chicos. El mes de la primavera, el mes de la juventud. Es por eso, chicos, que si se dan cuenta, el clima ya está cambiando un poquito, ¿verdad? Ya no está haciendo mucho frío, ahora ya está haciendo, ya está saliendo el sol por momentos, ¿verdad? Porque en la primavera ya sale el sol, los arbolitos crecen, porque no ven que en el otoño se cayeron las hojas. Ahora en la primavera los arbolitos les salen sus hojas, las plantitas, las flores crecen, los pajaritos van a cantar, los van a ver volando por el cielo, ¿ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a primero darle gracias a Dios, ¿verdad, Flavia? Porque estamos vivos, porque papá y mamá también están vivos, están sanitos, ¿verdad? Muy bien, Flavia. A ver, Flavia me acompaña. La guardia Serafina hoy día nos está acompañando, ¿no, chicos? Muy bien, ya, Flavia, vamos a empezar. A ver cómo es. Manito derecha arriba que vamos a rezar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Junto mis manitos para conversar con mi amiguito Jesúsito. Niño Jesúsito, manso corderito, haz tu nidito en mi corazoncito, hazme un niño bueno, con papá, con mamá, con mi mis y con mis compañeritos, y con tu permisito me voy a estudiar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Flavia, muy bien. Ya está entrando nuestro compañero Nadeo. Muy bien. Entonces, Flavia, ahora vamos a ver quiénes nos están acompañando el día de hoy a clase, ¿ya? ¿Quiénes están en clase el día de hoy? Nadeo, buenas tardes. Nadeo, muy bien, muy bien. Hoy día se han puesto de acuerdo los dos chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar, chicos, a ver. ¿Quién nos va a dejar de irme? Siéntate, siéntate. Flavia, 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 está disfrazada. ¿Quién nos va a dejar de irme? Quién dijo la papá, ella. Ay, pero Nadeo, es que yo no he comprado, dice. No hay kilo, dice. ¿Quién vino hoy al jardín? ¿Quién más ha venido aparte de Flavia? Uy, Gabrielito también está entrando ya ¿Quién ha venido? Flavia, ¿Quién más ha venido, Flavia? A ver Hola, mi Gabrielito, buenas tardes ¿Cómo estás? La veo ¿Quién más vino, chicos? ¿Quién más vino? Bueno, ya Flavia me dijo su nombre ¿Quién más ha venido? ¿Quién más vino? Flavia, ¿Quién más? Más bonita ¿Quién más vino a clase, chicos? Chicos, ¿Quién más vino? A ver ¿A quién veo por ahí? Gabriel, buenas tardes A Gabriel, ¿verdad? Gabriel, Gabriel Gabriel llegó ¿También quién más está? ¿Quién vino hoy al jardín? Nadeo, Nadeo Nadeo llegó ¿Verdad? Muy bien, chicos Muy bien Ahora sí, chicos A ver El día de hoy, chicos Vamos a hacer una exposición ¿Verdad? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan Que habíamos dicho que Teníamos que exponer sobre Las profesiones U oficios O de repente Lo que nosotros queríamos ser de grande Teníamos que exponer No llores, Nadeo No llores, mi amor La mamá ya te va a comprar una vestimenta también ¿Ya? ¿Ya, chicos? Y el día de hoy Iba a ser nuestra exposición ¿Verdad? Ustedes tenían que Buscar de repente De un servidor Una profesión Un oficio Ver qué más les gustaba Y tienen que decir Dónde trabaja Qué herramientas usa Qué hace ¿Verdad? Algo pequeño ¿Verdad? Porque ustedes todavía son pequeños ¿Cierto? Muy bien, chicos Entonces, a ver ¿Quién quisiera empezar con la exposición? A ver ¿Quién empieza primero? A ver ¿Quién me dice? Yo, mí, yo A ver, Claudia, dile Levántate la mano Levántate la mano Muy bien, Claudia Muy bien Nuestra amiga Flavia Se animó, chicos A exponer A ver Todos escuchamos atentos O atentos Todos escuchamos atentos, chicos De la exposición de Flavia ¿Sí? A ver ¿Qué nos va a decir Flavia? ¿De qué nos va a decir? A ver A ver Soy Flavia Becerra Fuerte, fuerte, fuerte ¿Tú traes tu micrófono? Sí Ya, para que lo digas ¿Te puesta? ¿Te puesta? ¿Te puesta? ¿Te puesta? ¿Te puesta? ¿Te puesta? Adiós, papálo Vamos, Flavia A ver Vamos, mi amor ¿De qué has venido hoy día? ¿Qué vestimenta tienes? A ver ¿De quién nos vas a hablar el día de hoy, Flavia? A ver ¿De hoy? Ya Soy Flavia Becerra ¿De qué quieres? Quiero ser policía ¿De qué quieres ser policía? Para Para Contribuir Contribuir Con la sociedad Me voy a encargar Me voy a encargar Me voy a encargar De controlar De controlar el tránsito En el tránsito En el tránsito Y poner papeletas Papeletas A todos los infractores Todos los infractores Que no cumplen las reglas De manejo De manejo Así que cuidado Así que cuidado De encontrarse conmigo Conmigo Porque le voy a poner Una papeletas Papeletas Muchas gracias Muchas gracias Muy bien, Flavia Chicos, aplausos para Flavia Muy bien Muy bien Ahí está su chupetín de regalo A ver, Flavia A ver, Flavia ¿De qué color es tu uniforme? A ver Queda bien ¿Qué color es tu uniforme? Azul No Mira bien ¿Qué color es? Negro Negro Con Amarillo Negro con amarillo Muy bien, Flavia Flavia, y dime ¿Qué herramientas usa el policía, Flavia? ¿Qué herramientas usa? Sí, rato ¿Qué más usa? ¿Qué más? Lapis ¿Qué más? Libro Un cuaderno Un libro Vara 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 Esposas Pero no tengo Esposas también Esposas también Ya Te tengo pregunta Muy bien Muy bien, Flavia Muy bien Excelente, hija Te felicito Muy bien Muy bien, chicos Qué bonito A ver ¿Quién más nos va a exponer Sobre otro servidor O profesión U oficio Que les guste? A ver ¿Dónde está nuestro amigo Nadeo? A ver Nadeo ¿Te animaste, hijo? Vamos Nadeo Vamos Nadeo 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 Muy bien A ver Nadeo Ahora sí Te escuchamos Hijo Tu audio Mi amor Tu audio De vuelta Uno, dos, tres Ya De vuelta Buenas tardes Mi Buenas tardes Mi Yo de grande Quiero ser Yo de grande Quiero ser Un policía Ya Ahora Voltea Ahí Ahí El policía El policía ¿Dónde trabaja Nadeo? Acá ¿Arriba? ¿Dónde trabaja? Aquí En la comisaría Sí Ya Los policías ¿Qué más hacen? Acá para el ¿Qué más hacen? Ahí ¿Qué está haciendo El policía? ¿Cuál es su función Del policía? No des la espalda De costado Ahí Ya Ahí Explica La costilla Los policías Ayudan a cruzar A las personas ¿No? Ya Los policías ¿Qué herramientas usan? Cruzan Cago ¿Qué más? Una pistola ¿Qué más usan? Un lente ¿Qué más usan? Una lupa Una lupa Sí ¿Qué más? Una llave Las esposas También Para colocarle A los Pianos A los ladrones A los ladrones Ajá La policía La policía Es un servidor De la Comunidad Un servidor De la Comunidad Eso Es tu función Eso quieres ser de grande ¿Verdad? Sí Atrapar a los Policías No A los ladrones ¿A quién quieres atrapar? Sí ¿Ah? ¿A quién quieres atrapar? ¿A quién quieres atrapar, Nadeo? ¡Habla! La policía Que también es ladrón El otro Aquí quieres atrapar, Nadeo A los ladrones Gracias, Nadeo Gracias, Nadeo Muy bien, Nadeo Muy bien Aplausos para Nadeo Muy bien, Nadeo Muy bien, Nadeo A ver, Nadeo Ahora te pregunto, ¿ya? Ahora la misa va a preguntar ¿Qué hacen los policías? ¿Cuál es la función del policía? A ver Uy, sí salió ¿Cuál es su función del policía, mi amor? ¿Cuál es su función del policía, Nadeo? ¿Cuál es su función del policía? Atrapar a los ladrones Ahí es A la mis, dile ¿Cuál es la función del policía? Atrapar a los ladrones Muy bien Atrapar a los ladrones Trabajar a la gente a pasar por el camino Por la pista Muy bien Atrapar a la gente a cruzar las calles, ¿verdad? Muy bien Y Nadeo A ver, dime Nadeo, Nadeo, ya Deja de comer la manzana Y explícale a mí De ahí puedes seguir comiendo tu manzanita Si el policía encuentra A un hombre malo Que está robando un celular Escucha, escucha ¿Qué hace el policía? ¿Le va a disparar? ¿O le va a poner sus esposas? Si el policía encuentra a un hombre malo que está robando ¿Qué hace? ¿El policía le va a poner de frente o le va a poner las esposas? ¿Qué va a hacer? Le va a poner a tu esposa Eso, ¿verdad? Le va a poner las esposas ¿Y dónde le pone las esposas? En el cuello, ¿no? En el cuello ¿Dónde le colocan las esposas? En tus manos En sus manos, ¿verdad? Muy bien, Nadeo Muy bien Muy bien, chicos Muy bien, Nadeo Muy bien, Flavia Tienen una nota de excelencia Muy bien, chicos Los felicito A ver, vamos con Gabrielito Gabrielito Hijo ¿Cómo has estado faltando en estas? Mamita de Gabriel Gabriel preparó su exposición No, no se preocupe Si no ha preparado Usted me avisa De repente para la otra semanita Para que tenga un poquito más de días Para que lo puedas realizar ¿Y eso no lo saca? Pimi Se comen con tu acáster Mi, buenas tardes Sí, este No sabía que iban a hacer esta exposición Como abril No estuvimos acá No hemos estado entrando a clases Sí, pues No hemos estado en Lima Entonces No hemos podido Estar atentos a la clase No se preocupe Para la próxima semana Lo prepara Gabrielito Así como usted está viendo Una exposición algo corto De algo que De repente Algo que a él le gustaría hacer De grande O una profesión O oficio Puede hacerlo en un papelote Poner imágenes Para que los niños mayormente Se guían por imágenes Al ver las imágenes Que ellos se guían Y para que él lo presente aquí ¿No? Que es donde Trabaja ese Ese servidor Y qué herramientas Usa Ya, mis De cualquier profesión Puede ser entonces ¿No? Cualquiera Cualquiera Algo que a él le guste O le agrada Muy bien Ya chicos Muy bien Vamos a empezar Con la clase Del día de hoy Y justo chicos Hoy día vamos a hablar Sobre algo Que sus compañeros Han salido a exponer Sobre policías ¿Ya? Pero no son policías Que cuidan a las personas Que están en la calle Sino estos son Policías que cuidan A los carros Que cuidan A las personas Para que Utilicen bien Los servicios De las calles Que son Las pistas Y el semáforo ¿Ya? Hoy día chicos Vamos a hablar De Seguridad Seguridad vial Miren Aquí ¿Qué podemos observar En esta lámina? ¿Qué hay? ¿Habrá niñitos Que están en el parque? ¿Estarán correteando Esos niñitos en el parque? No ¿Verdad? No están correteando En el parque ¿Verdad? ¿O están yéndose a la playa? Tampoco ¿Verdad? Aquí hay niñitos Que Están caminando Por la pista Están jugando Por la pista Otros están cruzando Por Por los puentes Que es La forma Correcta De Poder Ir por las pistas ¿Verdad? ¿Por qué? Hoy día vamos a hablar Acerca de la educación vial ¿Qué es la educación vial? Es la forma De cómo Las personas Y los carros Transitan Por las pistas ¿Por dónde van los carros, chicos? ¿Los carros por dónde van? ¿Van por las veredas? ¿O van por las pistas? ¿Por dónde van? ¿Ustedes saben qué son veredas? Cuando ustedes salen de casa No sé si ven que Salen de casa Y hay unos caminitos En su casa Esas son las veredas Las veredas están Al costadito Al ladito de la puerta De su casa Por ahí Transitan las personas Chicos Las personas No pueden transitar Por la pista Por la pista Transitan los carros ¿Ya? Los carros transitan Por la pista Ahora, chicos Hay formas De que las personas Transiten por las pistas Por ejemplo ¿Ustedes saben ¿Qué es esto? ¿Ustedes saben ¿Qué es esto? Cuando salen a la calle ¿Han visto ¿Qué es esto? ¿Saben qué? Tu audio Tu audio, Flavia ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Semáforo? No Semáforo 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 Teléfono Yo escuché Semáforo Chicos Muy bien Semáforo Semáforo Este es mi amigo El semáforo Este, chicos Entonces, esta herramienta, ustedes lo van a encontrar en las pistas. Esta herramienta sirve para los carros. Esta herramienta sirve para los carros. ¿Qué hace esta herramienta? Esta herramienta previene a los carros para que no hayan accidentes. Porque si se dan cuenta, esta herramienta tiene tres bolitas. Miren, una bolita, dos bolitas, tres bolitas. Cada bolita tiene un color, ¿verdad? Cada bolita tiene un color. ¿Saben por qué cada bolita tiene un color? Porque cada bolita significa una acción. De esta herramienta hay para los carros y para las personas. Cuando las personas van ahí, transitan por las pistas, se les llama peatones. ¿Cómo se les llama? ¿Cómo se les llama? ¿Cómo? Peatones. ¿Ya? A ver, ¿no escucho? ¿Cómo se les llama? Peatones. Peatones, hija. Peatones. 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 ¿Chupetín? No, peatones. Peatones. Muy bien, muy bien. Eso, peatones. Entonces, chicos, a ver. ¿Cuál es la forma correcta de caminar en la pista? Cuando ustedes van a caminar en la pista, lo primero, cuando ustedes van a salir a calle, no deben de soltarse de la manito de mamá. No deben de dejar a la mamá e ir corriendo. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, por los lugares que nosotros pasamos, pasan los carros, los taxis, pasan por ahí. Entonces, no vaya a ser que cuando ustedes están caminando o corriendo distraídos, venga un carro y haya ocurra un accidente. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando ustedes pasen por las pistas, ustedes, hay unas líneas, hay unos lugares que indican que por ese sitio van a pasar las personas, los peatones. No se cruza por cualquier sitio de la pista, ¿eh? No. Hay lugares específicos que las personas tienen que cruzar por ese lado, ¿ya? Ustedes cuando vayan a las pistas van a ver que en los paraderos hay unas líneas amarillitas. Por esas líneas es que los peatones pueden cruzar, ¿ya? En otros lugares hay puentes peatonales. Por esos puentes, las personas pueden cruzar. Ya no cruzan por las pistas, sino suben a los puentes, por aquí, miren, acá suben a los puentes por encima de los carros y cruzan. Es mucho más seguro en vez de estar cruzando la pista. Cuando ustedes crucen por la pista, no tienen que jugar en las pistas. Tienen que pasar caminando. Tampoco se corre. Se pasa caminando. ¿Por qué, chicos? Porque esta herramientita que está aquí nos va a ayudar. Esta herramientita que está aquí nos va a ayudar. Les estaba diciendo a ustedes que tenemos tres bolitas, tres circulitos de diferentes colores, ¿verdad? Cada circulito va a indicar una acción para los carros y una acción para las personas, ¿ya? Mira, miren, lo que nosotros tenemos que saber es, las personas que manejan los carros tienen que estar conscientes. ¿Qué quiere decir conscientes? ¿Ustedes alguna vez han visto a una persona que ha tomado cerveza? ¿Ustedes han visto alguna vez? ¿Han visto, chicos, ustedes alguna vez a una persona que ha tomado cerveza? Cuando una persona toma cerveza, sus sentidos ya no funcionan igual. Ya no puede ver igual. Ya no se puede concentrar igual. Entonces, las personas que manejan carros tienen que estar con sus cinco sentidos bien puestos. Porque vas a manejar un carro. Entonces, la persona que va a manejar un carro tampoco tiene que estar hablando por el celular. No, eso está prohibido. ¿Por qué? Porque de repente tú por hablar por el celular no te das cuenta y puedes ocasionar un accidente. Las personas que van a manejar un carro tienen que estar con sus dos manos sobre el timón. ¿Ya? ¿Para qué? Para que no ocurran accidentes. No puedes estar con una mano hablando y con una sola mano manejando. No, no se puede, chicos. La persona que está manejando tiene que estar bien concentrado, con los ojos abiertos para que mire todas las señales de tránsito que hay en las pistas. O también para que mire, porque muchas veces, chicos, hay peatones que son muy inconscientes y que a veces están un poquito apurados y no se esperan las luces. Y quieren cruzar la pista rapidito, pero el peatón, la persona que está manejando tiene que estar atenta por eso. Para que si de repente un peatón cruza en un momento que no es oportuno, esta persona que está manejando pueda frenar. Es por eso que tienen que estar con los ojos abiertos tanto las personas que manejan el carro y las personas que van a cruzar la pista. Es por eso que les digo que las pistas no se cruzan por cualquier lugar. Se cruza por las líneas peatonales, por donde son los paraderos, por ahí se cruza. O por los puentes, ¿ya? Cuando ustedes suban a un carro, chicos, en el carro tampoco no tienen que estar jugando. Porque ustedes tienen que darse cuenta que hay una persona que está manejando. Y si yo estoy jugando o me estoy distrayendo o estoy haciendo bulla, la persona que está manejando no se va a concentrar. Yo puedo hacer que esa persona se desconcentre y también puedo ocasionar que esa persona produzca un choque. ¿Ya? Cuando ustedes van en un carro, también ustedes tienen que estar sentaditos. No sé si ustedes han viajado y en la mayoría de carros tienen unos cinturones. Eso se llama cinturón de seguridad. Ese cinturón, tú te lo pones aquí, de aquí, de aquí hacia aquí y aquí también hay otro. ¿Qué hace ese cinturón de seguridad? Hace que si ocurre algún accidente, tú no salgas volando del carro. Ese cinturón te va a tener sujeto a la silla. Si tú no te pones el cinturón de seguridad y si el carro choca, por la misma fuerza del choque, cuando no tienes cinturón, las personas salen volando del carro. ¿Sí, chicos? Es por eso que siempre que subas a un carro, lo primero que tienes que hacer es ponerte el cinturón de seguridad para que estés seguro. ¿Ya? Otra actividad que no debemos de hacer en los carros es sacar nuestra mano por la ventana o sacar nuestra cabeza. ¿Saben por qué? Porque los carros, ¿por dónde van? Por las pistas, ¿verdad? Y no es el único carro que va, también hay otros carros que van. Entonces, si yo saco mi mano o saco mi cabeza, puede venir otro carro y ¡plum! Me puede quitar mi mano, mi brazo. O me puede ocasionar algún daño, chicos. Por eso, cuando ustedes suban a un carro, no tienen que estar jugando, no tienen que estar saltando, ni moviéndose, ni parándose en el carro. En el carro ustedes tienen que estar sentaditos con su cinturón de seguridad. ¿Ya, chicos? Dime, Nadeo, te escucho. Me voy a ir para el baño, espérame. Me voy a ir para el baño. Ya, vamos, vamos, muy bien. Chicos, mientras Nadeo se va al baño, de nuestra separata de agosto, vamos a terminar algunos servidores que nos faltan. Entre ellos también está el policía, ¿ya? A ver, les voy a compartir pantalla. ¡Ay, qué chiri, qué chiri! Ha salido el sol, pero hace chiri. Nos faltaban unos dos, tres servidores, si no me equivoco, ¿verdad? Nos habíamos quedado nosotros en mi amigo el panadero. ¿El doctor llegamos a avanzar, mamitas? No me acuerdo. Ya está. Aquí está. No me hizo. Algunos servidores terminar de trabajarlos, las hojitas. Ya habíamos hecho hasta mi amigo el panadero. Me acuerdo que teníamos que pegar la tarjeta en los panes. Aquí en el doctor. En el doctor, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Con nuestro plumón, con nuestro plumón, vamos a hacer puntitos, puntitos en la vestimenta del doctor. El puntillismo se hace con mi plumón de color celeste de repente. Vamos a hacer puntitos sobre la vestimenta del doctor. Vamos a trabajar nuestra hojita de la separata del mes de agosto. Bueno, faltan unas dos o tres hojitas en la vestimenta del doctor. Sí. E, y, e, y. Y mira, aquí es mi mujer, aquí, mira. Ya. En esta hojita, hijo, en esta hojita donde dice el doctor, ahí tenemos que hacer puntitos con nuestro plumón. Sí, no tengo miedo. Y voy, para mi mamita, el baño, no puedo sacar mi pobre. Yo, porque soy chiquito. Chau, chau. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau. Aquí. 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 ¡Gracias! 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 Vamos chicos, vamos. Hay que hacer puntitos sobre la vestimenta del doctor. Con nuestro plumón. ¡Puede dónde está jugando de toda hoja! Puntitos sobre la vestimenta del doctor. ¡Puede dónde está! Y sobre la vestimenta de la niña. ¡Gracias! Vamos, chicos, vamos. ¡Mami, no hay! ¡Estoy buscando a toda la hoja! ¡Viva la hoja! ¡No voy a buscarlo! ¡Viva la hoja! ¿Dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? Allá. La hojita del doctor tienes que hacerle puntitos con tu plumón. ¡Mami, la hoja del doctor te voy a hacerle puntitos! ¡Deja ahí, déjale! ¡Esto! ¡Esto no hay! Yo voy a buscar. ¡Espera! ¡No me saques nada! ¡A ver si tú me estás desgastando! ¡A ver si tú me estás desgastando! ¡Yo me has visto! vamos chicos ustedes me avisan cuando terminan para avanzar la siguiente hojita hay que hacer puntitos sobre la vestimenta del doctor un saludo 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 un saludo